Noticia Michoacán, pioneros en la información. Así es, ya muy poquitos días de arrancar. Precisamente hace algunos días presentamos una iniciativa en el tema de la movilidad humana. Integramos la Comisión de Migración y además ahí junto con la Secretaría del Migrante y con la Secretaria Brenda Fraga que hoy está teniendo ella el compromiso de poder darle un trato diferente a los migrantes que cruzan por nuestro estado y que como que hacíamos que no los veíamos pero que hoy ya es muy visible y de verdad a veces las condiciones que ellos con los que se les trata no son ni humanas, vamos por decirlo así. Entonces vamos a sumarnos con esa iniciativa al trabajo de la Secretaría del Migrante para que las personas que tienen esta movilidad humana y que les toca pasar por nuestro estado por lo menos tengan los derechos humanos básicos. NM Noticias, pioneros en la información. ¡Adiós! NM Noticias, pioneros en la información. vocación ... ... Gracias.